¡Tirarse rodando la de abajo es súper divertido! ¡Pero tú no puedes hacerlo, eh! ¡No lo hagas! ¡Solo yo! ¡¿Cómo me lo paso?! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Venga, que allá voy! ¡Que te he dicho que no! ¡Que los perros no podéis! ¡Porque tú lo digas! ¡Arriba, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Venga, otra vez! ¡Todos a una! ¡Ay! ¡Auch! Oye, lo dejamos por hoy, ¿vale? Esto es lo que se llama venirse arriba. Y esto es lo que se llama venirse abajo. Pasas la pelota por debajo y luego le das con la espalda. ¡Es muy fácil! Con un movimiento así, hacia atrás. Y ahora hemos sacado del público a Lorenzo para que lo haga. Vamos a ver si lo consigue, ¿vale? Recuerda, Lorenzo, movimiento hacia atrás. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Dale! Paso por detrás, por debajo. Y ahora el movimiento ese, ¿no? Era así, ¿no? ¡Lo he aclarado! ¡Al agua! Vale, ahora me toca a mí. Pero oye, lo he dejado todo esto mojado. ¡Que resbala! ¡Ay! 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 La próxima vez lo secas un poco, ¿eh? Voy a hacer un salto invertido hacia atrás, doble. ¡Ay! ¿Dónde está el agua? Pues a mi edad lo mejor es subir y bajar a la piscina por la escalera. Porque es lo más seguro de todo. Lo más seguro si no te tiras media hora en la escalera. ¡Ay, que mezca mucho! ¡Mucho! ¡Mucho más de Jaja Show! ¡El app de Disney Channel! ¡Ya la tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!